Hola mis niñas, ¿cómo están? Aquí su amiga Nayeli saludándolas, quiero compartirles otro tip que vamos a hacer con hielitos, con hielitos ahora va a ser de sábila, este tip lo estoy haciendo por una chica que me escribió en el grupo, me mandó un mensaje privado que quería algún remedio para soportar las varices, a veces se le inflaman y no aguanta el dolor, entonces para ti que si me ves yo te aviso, este te paso el video, esto es excelente, cada vez que se te inflamen, pásate el hielito con la sábila en el área y vas a ver que vas a sentir mucho alivio, y aparte de eso sirve para el acné, sirve, este, estimula la circulación sanguínea, sirve para las quemaduras del sol, este es excelente, la sábila, sirve para cerrar el poro, sirve para el estreñimiento, el estreñimiento este, pueden hacerse su licuado de papaya, de plátano, de mango, de, y échale unos cubitos de sábila, sin echarle aceites, si este, este, este tip lo vamos a mezclar, si ustedes gustan este, aceites, para que el efecto sea mejor, ya les he platicado la, lo, y les he puesto lo que sirve el hielo, que, wow, o sea, es súper, este, ahora con sábila, con agua de rosas, o sea, es excelente, o sea, el trabajo es doble, triple, para, para mejorar tu, tu cutis, cutis, y no nada más el cutis, puede ser para la piel, para las piernas, para el cabello, para lo que quieras, este, ya les había puesto también que, a mí me ha ayudado, en lo personal, que cuando te bañas, este, te pasas unos cubitos de hielo, este, en el área del busto, y ayuda a reafirmarlo, a levantarlo, entonces, este, con la sábila, o sea, también es excelente, aparte te hidrata la piel, sí, bueno, entonces vamos a hablar, este, como les digo, pueden echarle el aceite que quieran, vamos a hablarles un poquito de los aceites, porque también me han preguntado que, para qué tipo de piel es, que, etcétera. El argan, chicas, le pueden ponerle el argan, pueden ponerle 10 aceites, pueden ponerle el aceite que ustedes gusten. El argan sirve para todo tipo de piel, es excelente, es hidratante, este, elimina manchas, cicatrices, que más, este, de ayuda a eliminar las arrugas, super, 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 y este, les digo, lo puede usar cualquier tipo de piel. El colágeno, ya saben, el colágeno, igual, o sea, y este no es aceite, este, es este, suero, ¿dónde lo dejé? ¿dónde lo dejé? ¿dónde lo dejé? Aquí está. El colágeno, le pueden poner también, ayuda muchísimo para la piel, para rejuvenecerla. El roadshipping, el otro día también una chica me preguntó de que si, para qué edad puede ponérselo uno, no importa la edad, como les había platicado de que ya los 25 nosotros dejamos de producirle el colágeno, ya no es igual. Entonces, mientras más temprana edad se cuidan, es mucho mejor. Sí, y el, también me preguntaban que si cualquier tipo de piel lo pueden usar. Yo digo que sí, mucha gente dice que no, es según cómo les caiga. Pero yo también lo que les aconsejo, que si tu piel es muy grasosa, si te tiendes a que te salga mucho acné, yo te recomiendo que, por ejemplo, si te sale en la, en la zona T, que la zona T es esta parte, ¿sí? Esta parte de aquí, aquí, en esta parte, este, no te pongas aquí, nada más te puedes poner el, el roadshipping, el, la rosa mosqueta, en, en la área de los ojos, en, donde te salen las patitas de gallo, hacerte este, como le des masajes en esta parte, no ponértelo en toda la cara, para que no te salga, porque lo hacer realmente, esto, o sea, el, el roadshipping es, wow, o sea, yo creo que es una de las mejores, este, aceites, ah, igual, les ayuda a quitar las manchas, les ayuda a quitarse de cicatrices, les ayuda, este, a, a, como dice, a la flacidez, o sea, excelente, lo que les recomiendo también para, para, si tienen acné, si tienen este, no se sabe lo que es de foránculos, los foránculos son como unos abscesos, como unos quistes, que salen adentro, pero no los puedes reventar, pero tú sientes la bola, de, de, que se forma de grasa, y por más que la tratas de reventar, no puedes, pero si la sientes, es incomodidad, y a veces duele bastante, este, el, el tea tree, es excelente, para acné, para los foránculos, este, para infecciones, para hongos, puede parar hongos en las uñas, o sea, este, siempre lo deben de tener, chicas, este siempre lo deben de tener, este yo lo compro en Burlington, también lo tienen en Walmart, lo tienen en, en, en las áreas donde están, las de medicina mexicana y todo eso, ahí tienen, este, los botecitos, que son, déjenme se los muestro, aquí tengo, son de esta marca, sí, son, y tienen también el, el tea tree, también es excelente, es aceite, cómprenlo, eso nunca, nunca les debe de faltar, si sus niños, este, están sufriendo de, están en la adolescencia, si están sufriendo de agné, lávense su, lávenle de su carita, que se laven su carita con jabón sote blanco, el rosa, yo no los recomiendo, porque ya tiene perfumes, entonces, el blanco, este, es excelente, porque es neutro, y que se laven su carita con eso, si se echen este aceite, es súper, súper bueno, sí, bueno, entonces, vamos a empezar, este, vamos a necesitar, la charolita, para hacer los hielos, yo ya, saqué mi, la pulpa, ok, como les digo, yo, por ejemplo, voy a usar, este, yo le voy a poner, el, aceite de, de árbol, y le voy a poner, rosa mosqueta, tengo alergia, este, y rosa mosqueta, a mi, a mis hielitos, entonces, ah, otra cosa, chica, este, yo les recomiendo que, cuando partan su sábila, ah, no la dejen expuesta, por eso, yo, es mejor que las hagan en hielo, porque automáticamente pierde sus propiedades, o sea, por unas horas, un día, dos días, ya la dejaron aún tapada, y eso yo no lo sabía, lo estaba yo leyendo en un libro, y pierde, o sea, se contamina, por muy tapado que lo tengas, o sea, ya perdieron sus propiedades, y normalmente aquí ya ven que se pone como un líquido morado, o sea, ya, ya no sirve, entonces, la manera que más se conserva la sábila, es congelándola, ok, eso ténganlo bien en cuenta, porque si no, no sirve de nada que lo tengan ahí en el refrigerador, si ya perdieron sus propiedades, o sea, ya no se están poniendo nada, ok, chicas, pues vamos a seguir, este, vamos a empezar a hacer esto, y continuamos, otra cosa, lo pueden hacer todos los días, si van a asar también, este, un aceite, yo les recomiendo que lo hagan todas las noches, y por qué, porque, qué pasa cuando tú pones aceite en lo caliente, se quema, o sea, entonces, igual con el sol, si tú te pones el aceite en la mañana, y te sales a la calle, probablemente te quemes, y te vas a manchar la calle, entonces, todos estos tratamientos, yo los recomiendo que lo hagan en la noche, no en el día, y más si tienen que salir a la calle, y también, no dejen de usar su bloqueador solar, súper, súper, súper importante, ahorita, los rayos del sol, o sea, ya no están al máximo, este, por salud, por, por, por cuidarnos, ahorita, un cáncer, o sea, Dios no es libre, entonces, es sumamente importante, chicas, que usen su bloqueador, de 50 para arriba, yo les recomiendo, yo el que uso, yo es el Neutrogena, a mí me encanta en lo personal, pero este, es opcional de ustedes, pero no dejen de usar su bloqueador, súper, súper importante, ok, bueno, ahora sí, comenzamos, aquí tengo todas mis piñas, ok, aquí les voy a poner, hay unos goteros que se me, se me dañan, entonces, le voy a poner un chorrito, más o menos lo que es, un gotero, ok, a ver si este me, ok, así que equivalente, equivalente a un gotero, ok, chicas, ok, ahí está, y lo vamos a volver a licuar para que se mezcle, ok, ok, vamos a vaciar, no se va a llenar todo, ok, ahí está, importante, necesitan taparlo, ok, tápenlo con un papel aluminio, o tápenlo con, este, de este papel plástico, déjenme lo voy a sacar, me voy a poner un poco de pausa, ok, listo, ya lo tapé, y de ahí ya se va el congelador, me lo meto, y mañana ya empiezo a usarlo, ah, chicas, otra cosa, este, quiero mostrarles lo del jabón sote, es este, el que yo uso, es excelente, lo consiguen, este está en donde están todos los detergentes para lavar ropa, para lavar los trases, ahí lo van a encontrar, normalmente los tienen hasta arriba, este, yo no los compro en, en, en Walmart, ahí yo siempre los consigo, buenísimo, si su niño está adolescente y está con los problemas del acné, de, que el, los, que le llamamos, este, los pubertos, este, súper recomendado, que se lave su carita con, con este jabón, otra cosa también súper importante, que cada vez que hagan estos tratamientos, este, y su hielito, sea con su cara bien limpia, ya que se hayan desmaquillado, se hayan lavado de la cara, ya no les quede ningún residuo de, de, de maquillaje, entonces, pues seguimos, este, con más tips, nos vemos pronto, con más videos, les mando muchas bendiciones, namaste, y, seguimos en contacto, besos, se les quiere, bye.